y qué pasa chavales bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como nos hicieron algún comentario interesante en el vídeo pasado del backup he decidido hacer una prueba con un sm no es top level es level 1100 1111 es revir y es más que nada un sm punish pero bueno vamos a hacer la prueba es interesante vamos a ver cuánto aumenta el daño del bk a un char ya más o menos alto vamos a hacer un repasito de este sm es un sm punish tiene una vea max un set blue más nueve bastante simplón ellos conocen y arriba los dos si el de mierda y unas con que bueno aquí tenemos al mago y aquí tenemos al beca con el que hicimos el testeo vamos a ello nos vamos a un mapa vamos a dip de un un millón 5 marica marica una vez donde está aquí vas otro a cubera a cubera tengo miedo tengo miedo tengo miedo vamos a ir ahí mancrujido todas las cervicales son muertos bueno vamos a ir a la parte de tierra que es donde yo soy no quiero que muera esto maldito vamos a buscar un bichito y a ver cuánto le pegamos bichos bichos a ver cuando lo quieres no están aquí vamos a ver vamos a ver a ver amigo 2260 no es triple nada 2262 vamos a esperar que respawne a ver 2262 ahora vamos a por el beca como soy muy vago que vaya solito vamos a ver vamos a ver tira todos los empujos vamos a ver que no pegue el beca 6134 pavo flipa chaval vamos a volver a ver 6134 olvídate nene olvídate te lo compro dame el dinero la puta que me parió muy bien ahora vamos al beca quiero ver el absorb ven ven pégame bichito no a él no a mí mira mira ¿habéis visto eso? venga no me mates a ver si le da y le absorbe venga venga quiero ver como el beca absorbe el daño el bicho se ha cansado de pegarnos le han salido a mis mira mira toma ya a mis a scorchet scorchet Mi corazón tiene pura maldad A lo loco Ya esto ya, este mago Es una mierda No es que vaya a matar solo en ningún lado La verdad Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer switch Para ver el Daño que tiene Sin Sin el bufo En Scorch Muy bien Vale Vamos loco Que esto Aquí se han Vamos, es que se han marcado un golazo Los de Los de Webzen A ver, amigo No me jodas Aquí ya dudo que hagamos nada, ¿no? 186 de daño a Excelent Base Lo mato por el punish, está clarísimo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Cojo, ¿eh? Soy un tacaño Soy catalán Es lo que tengo Mi dinero es mi dinero Vamos Forti Chiel Y bufo Pasará algo aquí Vamos a ver Bichito Bichito 2.145 Coño De 186 A 2.100 Son 2.000 más de daño, ¿eh? Nada, nada mal Nada, nada mal Me gusta Bueno Pues chicos Hasta aquí el vídeo Test De lo que aumenta Realmente un daño de BK Muy bien Si os ha gustado Dadle a la manita Suscribíos Y ya sabéis Dejadme un comentario Y decidme si tenéis pensado Haceros un puto BK De energía Venga, chavales Hasta luego